Un fuerte incendio dejó reducido a cenizas más de 100 locales dedicados a la venta de frutas y verduras en la ampliación de la central de Abasto en Celaya. Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado. Pues frustrado, patrón, pues qué podemos hacer. Cosas que pasan y pues no hay de otra más que echarle ganas. Pues prácticamente, pues todo, todo la adentra. Está en ruinas. Yo creo que hay que levantar todo desde abajo otra vez. Bueno, el monto como es, no lo tenemos exactamente, pero pues fue total la pérdida. No al 100%, 100%. Todo, todo se fue. Todo se perdió. De acuerdo con un comunicado emitido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el incendio comenzó al interior de una bodega que era utilizada para guardar artículos relacionados con la venta de frutas y verduras y donde pernoctaba a una persona en situación de calle, la cual fue rescatada y cuyo estado de salud se reportó como fuera de peligro y sin lesiones. Serán las autoridades municipales las encargadas de investigar las causas del incendio y así poder deslindar responsabilidades. Víctor Gómez, Noticieros, Expresa TV. Víctor Gómez, Noticieros, Expresa TV.